Bien, gracias compañeros en estudio de Torio Hablecomable, informe especial que se genera desde el occidente del país, en el departamento de Copán, en la ciudad de Santa Rosa. Un equipo, un equipo especializado, se ha desplazado precisamente en el tema de la investigación de la muerte de la jefa de uno de los departamentos de la ATI, quien habría fallecido y con una muerte indeterminada. Oiga bien usted, hay todo un equipo en este momento en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en las afueras del apartamento donde fue encontrada muerta la joven Cheryl Yuviza Rubio, de 28 años de edad, quien era la encargada de la ejección de los delitos contra la administración pública. Ella habría fallecido, fue encontrada muerta dentro de su apartamento, en una muerte que no pudieron explicar y que en su momento se manejó como suicidio, pero al parecer, pues aparentemente podrían haber salido algunas pruebas de que pudo haber sido homicidio. Ante esta situación, en este momento hay una fuerte participación de la fiscalía aquí en la ciudad de Santa Rosa de Copán, miembros de la ATI, la Dirección de Medicina Forense y la Dirección Nacional de Inteligencia, que han unido todo un equipo de investigadores para poder esclarecer parte de los trabajos que se están desarrollando en este momento en la ciudad de Santa Rosa, en las afueras y dentro del apartamento donde habría muerto esta joven, es pruebas para comprobar la trayectoria balística y pruebas de las marcas patronales, que son pericias normales que se desarrollan en la escena para poder determinar la trayectoria de este proyectil que le habría quitado la vida a esta joven. Lo que se está haciendo en ese momento en el apartamento donde habría muerto Cheryl Lluvisa Rubio, es para poder empezar a esclarecer parte de este caso de la muerte que, bueno, ha dejado entrever la situación de la ATIC en el departamento de Copán. Un fuerte operativo, varios equipos coordinados, agentes de investigación ya, haciendo las pesquisas necesarias a la espera también de un relacionador público, porque están bastante herméticos, no han querido dar mayor información, no existe un relacionador público en el lugar de la escena para poder explicar todo este proceso técnico que está desarrollando el Ministerio Público y las otras dependencias ya mencionadas. Compañeros, informe especial que se genera desde la ciudad de Santa Rosa de Copán, cuando en las afueras del apartamento donde habría muerto esta jefa de departamento de la ATIC, pues ya hay investigaciones, hay fuertes trabajos para determinar la muerte de esta joven. Con este informe, las imágenes son de Erick Alexander Cruz, nosotros regresamos a Estudios Principales pendientes de cómo se desarrolla esta información desde el occidente del país. ¿Qué me dice, hermano? ¿Qué me dice cuando corte? Gracias.